Amigos de desayuno, estamos esperando a Eugenia Tobal, aquí en la puerta de su trabajo, a ver si podemos charlar un ratito con ella. Bueno, Eugenia, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Esperen. Sí, ahí está. Tres preguntas. No, no. Me dejaba que... No voy a poder hacer preguntas, les voy a decir solamente esto. Yo no hablé de nada, como dice siempre. No hablé de juicios, no hablé de nada, no salí a decir absolutamente nada. Lo que salió se harán cargo de las personas que lo salieron a decir. No voy a hablar de nada, simplemente les voy a decir que todo esto es muy doloroso para mí. Yo estoy tratando de salir adelante, de recuperarme como puedo. Cada vez que pasa esto es un dolor grande que siento. Siempre fui honesta. Yo no mentí. Yo no engañé. Yo no mentí. Yo no engañé. Yo sigo siendo fiel a lo que creí, a lo que aposté. Y esto para mí es un dolor muy grande. Entonces les pido que no me estoy victimizando, ni mucho menos simplemente que... Si buscan información, busquen a los protagonistas de esta situación, porque cada uno sabe cómo se manejó. Yo voy a repetir. Fui verdadera. Nunca lamenté a nadie. Nunca engañé a nadie. Y sigo siendo fiel y sigo estando casada. Sigo siendo fiel y sigo estando casada. Todo esto me duele mucho y cada vez que trato de levantar cabeza, pasa algo y el dedo en la herida está otra vez. Entonces necesito estar bien porque necesito trabajar. No voy a hablar de nadie, simplemente hablo de mí. Y siento un gran dolor porque yo sigo siendo la misma persona que confió y que aposté. Me salió mal. Aposté. Me salió mal. Como le pude salir a nada cualquiera. Y fui siempre verdadera. Nunca mentí. Y nada. Gracias. Y me duele. Gracias.